Los serafines se refieren a la concepción de seres celestiales, también conocidos como espíritus, que según en la mitología hebrea se encuentran más cerca y alrededor del trono de Dios. Son seres divinos que arden en el calor y amor divino, respaldando el palacio del Omnipotente. Les invito a conocer sobre estos ángeles especiales, que le cantan y alaban sin cesar al Creador. Si quieres otro video sobre otra categoría de ángeles, la meta es de mil likes y me ayudarías mucho compartiéndolo. Sin más que decir, comencemos. El vocablo serafim proviene de la palabra hebrea serafim, que es un nombre masculino en plural, originándose del verbo saraf, y quiere decir quemar o arder. Los serafines son divinidades del más alto nivel jerárquico, que están inmediatos al reino de Dios. La cultura hebrea establece que estos brillantes infantes espirituales son los custodios veloces, que se encuentran rodeando y adornando el trono de Dios. Los serafines están considerados como los seres que tienen la misión de purificar y eliminar todo a su alrededor, por lo que están designados a custodiar los lugares más sagrados, debido a que son ángeles elevados que se encuentran circundando, ensalzando y entonando cánticos a Dios. Su principal alabanza o trisagio al Señor en hebreo que se evidencia en Isaías 6.3 es la exclamación de Kadosh, 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 que literalmente se traduce como Santo, Santo, Santo. Es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. De acuerdo a la religión cristiana, los serafines son los ángeles que están en la primera posición de los nueve coros celestiales existentes, o también llamados espíritus benditos en el mundo de los ángeles. Estos se caracterizan por la energía positiva y la dignidad con que aman al prójimo y por enaltecer los espíritus de menor nivel a Dios. También se les conoce como las llamas ardientes. Su principal actuación es elevar cánticos y sus notas musicales amenadas de sus cuerdas vocales, armonizar los movimientos del firmamento y generar la conmoción fundamental del amor emanado por Dios. En las sagradas escrituras, en el pasaje Ezequiel 1.1 y en Apocalipsis 4.12 y 9.12, se evidencia que los serafines son seres que muy pocos tienen la virtud de verlos, solo pueden ser visualizados por quienes tienen un elevado nivel espiritual a una dimensión privilegiada, esto quiere decir un estado en el que el cielo apertura sus puertas para ellos. También en las sagradas escrituras, los serafines se plasman en los pasajes de Isaías 6.2 con un enfoque de alto contenido espiritual que le fue otorgado a Isaías en el palacio, donde vislumbró las verdades invisibles que simbolizan las formas exteriores de la morada de Dios, su sagrario y sus discípulos. Cuando Isaías estaba mirando ante el recinto del sacerdote, se alzó enfrente de él una honorable mirada de Dios que estaba reposando en su sagrario de deleite y gloria. Se observaba claramente que a los lados derecho e izquierdo del trono, estaban unos inexplicables custodios de aspecto hermoso y brillante e irradiaban amor y compasión, y que a su vez, con alegría, agitaban sus glamorosas alas y cobijaban su bello rostro y sus pies. Sin embargo, estaban descubiertos y se les veía su cálida piel, como deben presentarse para su asistencia eclesiástica ante la presencia del Dios Todopoderoso, pronunciando sus más encantadores y fascinantes cánticos y alabanzas. Se trataba de los agraciados serafines, y uno de estos sobrevoló con fuerza a donde estaba Isaías, y con un carbón escondido que alcanzó desde el sagrario, le palpó y depuró los labios del profeta, purgando todos sus pecados del pasado para siempre, y desde ese momento quedaron santificados a las afirmaciones de la voz del cielo. Se cuenta que los serafines son los más antiguos y responsables de todos los ángeles, no tienen ni sexo ni edad, representan la inteligencia, sabiduría y la compasión. Son seres de naturaleza pura y reluciente, y que su cercanía al respecto divino les concede la gracia de sanar y purificar cualquier condición. Muestran la gloria a Dios, pronunciándola en atributos puros que generalizan los principios de la existencia en el cosmos. A partir de esta visión figurada de Isaías, se puede deducir lo que descubren las sagradas escrituras acerca de los serafines. Se cree que para atraer y sentir la presencia de los serafines, se recomienda leer poesías y cuentos de hadas porque se relacionan con la inocencia infantil, que íntimamente están ligados a los niños, y muy esencialmente cuando la hermosura de sus espíritus se refleja en la preciosidad de su rostro que se asemeja a los serafines. Entre las características y aspectos que poseen los serafines, se describen que tienen forma de animales. En su estructura física poseen alas, y que cada una de ellas tiene entre 10 a 20 ojos. Estas alas les permiten desplazarse con veloces movimientos. Dos alas la usan para cubrir su rostro y la cabeza, que al parecer es para taparse de la luminosidad que emana Dios. Sin embargo, con los ojos que tienen en las alas, pueden ver la presencia del Creador. Con las otras dos cobijaban sus pies, y con las otras dos alas tienen la gracia de desplazarse volando. Sus movimientos al volar siempre son en forma ascendente, lo que puede significar que están únicamente hacia el Creador. Su principal característica es su pureza y la grandeza del sentimiento surgido al amor de Dios. En las Sagradas Escrituras, se puede encontrar en Isaías 6.2.6, que indudablemente se trata de seres espirituales que existen y son bautizados como serafines. No solamente son imágenes como muchos pudieran hacer creer. Igualmente, estos seres angelicales son mencionados en Apocalipsis 4.8. En sus características, también se puede encontrar que son seres espirituales que gozan de una increíble y espectacular belleza y luminosidad, así como de transmitir la calidez del fuego, que se enlaza con el fervor abundante de su luz que emanan al cosmos, y la sabiduría del amor individual y el amor universal. Por naturaleza, son cantores y músicos, especialmente para el reino de Dios, y muchos de ellos tienen instrumentos musicales que utilizan para entonar sus canciones. Son especialistas en generar música maravillosa y sublime, con la que encantan a quienes tienen el privilegio de escucharlos. La presencia de los serafines demuestra el misticismo y caridad de Dios, y la necesidad del humano en estar purificado antes de disfrutar un contacto con Dios. Una de las exigencias de Dios es que el individuo tenga un proceso de purificación y purgación antes de sostener un contacto directamente con él. A ciencia cierta no se conocen los nombres asignados, sin embargo, solo se cuenta que están clamando uno al lado del otro. Lo que se deduce es que se encuentran al lado del trono cantando la santidad y la gloria a Dios, sus canciones en coro. En este sentido, damos a conocer algunos de sus nombres más conocidos. El primero sería Elimiá, se refiere a un serafín que tiene la particularidad de colocar en tus manos el poder sorprendente y celestial que apoya al prójimo a edificar su sendero y reconstruir todo lo que haga mientras marcha. Igualmente suministra a quien se lo solicita la claridad para encontrar lo que está escondido. Las personas pueden comunicarse con este ente angelical cuando sea necesario, sobre todo para reformar una acción incorrecta en que haya ocurrido, siempre y cuando te acompañe el verdadero y puro amor para que guíe en las más íntimas intenciones en condiciones sinceras de corazón. Está representado con el color de tono dorado. Mahasaya, se refiere a un serafín que ayuda a modificar lo más pronto posible de los errores que comete el prójimo, incluso antes de que los hechos se materialicen y que puedan traer malas consecuencias. Provee de paz y tranquilidad para que continúes el sendero. Se cuenta que este serafín tiene el don de dominar las altas ciencias, como la filosofía, la teología y las artes liberales. Se le puede invocar para lograr una convivencia en paz y armonía con todos los seres que le rodean y contigo mismo, lo que es perfecto para mejorar el carácter. Lejael es el serafín que tiene la condición especial que contribuye iluminando todo aquello que lo requiera y necesite. Aporta entendimiento y el discernimiento en la conciencia humana. Se cuenta que la luz que irradia a esta entidad angelical puede llegar a sanar, curar dolencias y enfermedades, así como su luz puede influenciar en el amor por la claridad interior que posee, permitiendo que se amen y se comprendan unos a otros. Acaía es un serafín que también puede aportar los dones de la paciencia que permite aguantar las torpezas de la existencia, induce a descubrir los secretos ocultos que tiene la naturaleza, permite descubrir el verdadero sentido de la vida en el caso de que se hayan disipado la fe y la esperanza, provee de la capacidad para modernizar y visualizar lo que está más allá de las situaciones concebidas, ayuda a luchar contra la flojera, el abandono y la indiferencia. Como se puede observar, cada uno de estos serafines tienen una misión específica que permite ayudar y orientar al prójimo por el buen camino del amor y la verdad de la existencia humana. En las sagradas escrituras, en Génesis, se habla que en ese tiempo los humanos fueron tentados por un reptil inteligente, refiriéndose a una serpiente, inclusive más que a los demás seres que incluían la creación de Dios. Se narra de ángeles caídos y que igualmente estos seres tuvieron que ser precisamente ángeles originalmente. Nos hallamos ante una cualidad angelical que describe exactamente con las representaciones que se muestran en las civilizaciones antiquísimas y que inclusive en los libros sagrados se vincula con el conocimiento, pero también con el mal. Los serafines, en este caso, se detallan a los serafines como divinidades con forma de serpientes veloces, con fuego, que contribuían a resguardar la creación. En el Antiguo Testamento se encuentran descritos que manifiestan que al comandante de los serafines se le denominaba Belzebub o Valzebub, que se referían al conocido Val, quienes veneraban los satanistas. Este se halla justo debajo de quien posee el más alto estatus de las aglomeraciones de los caídos, llamado Lucifer. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y la iglesia ortodoxa manifiesta el arcángel Miguel está puesto y es designado como el príncipe de todas las entidades celestiales, incluyendo a los serafines. Los ángeles caídos no poseen la oportunidad de dispensarse, Sin embargo, los seres humanos han tenido la posibilidad, a través de la intervención de Jesucristo, quien con su propia existencia pagó las faltas y pecados cometidos por todos los humanos, pero notoriamente las entidades caídas no abandonaron el sendero, dejándolo libre. Se cuenta que los ángeles oscuros, o caídos, son entidades celestiales que por alguna razón traicionaron al Creador. Esto lo hemos hablado infinidad de veces anteriormente, por lo que transitaron a formar parte de legiones oscuras. Los serafines caídos tienen en su lenguaje palabras condenadas. Estas expresiones eran conocidas como sagradas, que tenían el poder de disminuir a las entidades malévolas, pero como perdieron la gracia celestial, estas palabras se volvieron tan dañinas como su propio dueño que las expresa. No tienen la opción de pensar en nada positivo que pueda conllevar a la aniquilación. En el caso que lleguen a pensar en cometer acciones maléficas, no tienen la suficiente fuerza y poder para arruinar a un contrincante. Inclusive esto sucede antes de iniciar cualquier batalla, por lo que no consiguen dañar el poder de otra entidad dañina u oscura. También se dice en Apocalipsis 12.3.4 que los ángeles caídos son aquellas entidades que junto con Satanás, se unieron para protestar y faltarle a Dios. Luego de la caída de Adán y Eva, en la creencia religiosa, de la gran parte de los cristianos, concuerdan con que un tercio de los ángeles cayeron y en ese entonces apareció la señal en el cielo como un gran dragón color rojo que está figurado con siete cabezas y diez cuernos y sus cabezas las adornaban siete coronas y su cola remolcaba una tercera parte de las estrellas del firmamento que fueron lanzadas a la tierra y el dragón se enfrentó a una mujer que estaba a punto de alumbrar a su hijo, esperando para devorar a su criatura una vez que éste llegara a este mundo.